Desde Santiago de Cali, en Valle del Cauca, el presidente Petro desató una oleada de críticas al mencionar la posibilidad de avanzar en una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2012 se respeta. Los congresistas fueron los primeros en pronunciarse. Aunque la mayoría de legisladores no están de acuerdo, hay quienes le dan un espaldarazo al jefe de Estado. El gobierno tiene que entender que no tiene las mayorías y que tiene que pasar las reformas a un 30, 40% y las tiene que negociar. Y la oposición tiene que entender que venimos de un país en crisis donde hubo un estallido social y que hay cosas que hay que reformar. A mí me gusta la idea del presidente Petro de la Constituyente. Hay que hacerla, hay que apoyarla. Esta clase política no se va a reformar. El país lo han hecho a las maños de ellos. Ellos están desconociendo 11 millones de votos. Sumado a esto, el presidente Petro de forma efusiva reafirmó su apoyo a la denominada primera línea y la movilización social. Yo soy de la primera línea del cambio de Colombia e invito al pueblo de Colombia a ponerse en la primera línea porque toca moverse. En las últimas horas, el presidente se pronunció nuevamente sobre el tema y celebra que su propuesta sea tema de discusión. Precisamente a esta hora nos acompaña John Torres, editor de la mesa central del periódico El Tiempo. John, buenas tardes. ¿Qué implicaciones tiene la propuesta que lanzó el presidente ayer? Hola, Rafael. Pues sin duda es como patear dentro del tablero político en un momento en el que el gobierno tiene muchos problemas. El Congreso, la reforma de la salud prácticamente está hundida porque los votos en la Comisión Séptima del Senado no le alcanzan. Pero además cuando el gobierno enfrenta unos escándalos como el de la elección de Guajira y también otros que no lo ponen en un buen momento. Hábilmente el presidente Lanza está y luego probablemente no llega a ningún lado, pero que sin duda genera mucho ruido político y que, ojo a esto, en algún momento se comprometió expresamente. Hay una foto muy famosa con el exaltical de Bogotá, Antanas Bocos, en la que el metro tiene entre el primer punto de sus diez mandamientos que no va a plantear una asamblea nacional. Sí, John, precisamente en redes sociales, no solamente esta foto que usted menciona, sino también una cantidad de intervenciones que realizó durante campaña rechazando esto. ¿Cómo deja esto al presidente? Usted dice esto puede ser un globo que no llega a ningún lado, pero sin duda pone al país a hablar de esto. Sí, aquí hay muchos puntos de análisis, Rafael. Uno bien importante es que este no es un proceso tan simple. Una convocatoria a una asamblea nacional constituyente, el último antecedente en Colombia fue la del año 91, hace ya más de 30 años, y nos dejó la constitución política. Pero claramente en ese momento había un consenso nacional de que había que cambiar la constitución en 1886. Todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo. Acabamos de firmar la paz con el M-19 y se crea una nueva constitución. Hoy lo que está diciendo el presidente es que supuestamente la constitución no se cumple porque el Congreso no le aprueba unas leyes. Pero es que de hecho la constitución lo que ordena es que el Congreso puede no aprobar leyes que el gobierno quiera aprobar. La que se está cumpliendo la constitución. Pero además hay un proceso muy exigente. Tendría que lograr el presidente Gustavo Petro 13 millones 500 mil votos más o menos, que es la tercera parte del centro electoral. Y hay que recordar cómo le está yendo en la percepción de la gente, pero además cómo le fue al partido histórico su partido y a sus candidatos en las pasadas elecciones regionales. Y además, caso tal de que finalmente se aprobara una ley que convoca al pueblo, va al control de la Corte Constitucional. Cuando usted lleva esas leyes ante la Corte Constitucional, la Corte mira si la convocatoria es real. Si su argumento es que la constitución no se está cumpliendo porque el Congreso se opone a algunas normas que plantea el gobierno, pues claramente ese argumento no va a prosperar. Y podríamos llegar a un escenario similar al que pasó con el presidente Uribe en el año 2010, no tanto con una constituyente, sino con un referendo. Recuerdan ustedes cuando le preguntó al pueblo si quería que se autorizara una segunda reelección. El efecto, la gente votó sí, pero la Corte Constitucional dijo no. Aquí hay una sustitución de la Constitución. Esa reelección no puede ir. Entonces las cortes van a hacer un examen muy fuerte de esto si llega a pasar. Pero además recuerda usted, el Congreso hoy no le está marchando al gobierno. Por eso el gobierno se queja, se queja del Consejo de Estado porque le han tumbado a funcionarios muy polémicos, algunas elecciones polémicas. Y claramente lo que puede estar pasando es que el presidente está echando un globo que difícilmente va a prosperar, pero que sin duda genera mucho ruido y mucho temor político. Lo que mucha gente cree es que si prospera una constituyente, lo que pensaría el presidente Petro es redir la reelección presidencial que está proscrita por la Constitución desde el año 2016. Y en esa norma claramente lo que se dice es la reelección en Colombia no la puede revivir el Congreso y solamente la podría revivir a través de un referendo de una constituyente. Y actualmente ayer había muchas pancartas en ese sitio donde estaba el presidente en Cali, en Puerto Rellena, que decían Petro 2026. Eso genera también muchas sustitucías. Es John Torres, editor de la mesa central del periódico El Tiempo. Pues veremos qué pasa con esta propuesta del presidente, también con las reformas y con cómo redaccionan los sectores políticos a esta propuesta. John, gracias. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.